Shalom. Lectura semanal Rastafari número 6, titulada Generaciones. Estas son las generaciones de Isaac, Isaac. A ver, Santo Evangelio según San Mateo capítulo 3, verso 2. Dice, y diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, tenemos que decir que así como Juan el Bautista era esa voz en el desierto, clamando estas cosas que él testificó. Ahora nosotros, como llamado Rastafari, preparamos el camino para que se enderecen quienes lo puedan recibir, que se arrepientan. La diferencia, yo no estoy diciendo que nadie se ocupa a bautizar con agua. Ahora el bautismo es con fuego. Si lo pueden soportar y pueden demostrarse ser oro tratado por las llamas del fuego, que es el juicio que hablo. He aquí que pues ahí se encuentran con el quien los puede elevar al reino espiritual. Es Cristo Jesús y los va a llevar a su majestad y su majestad te va a regresar al hijo. Ahí hay algo que sucede en lo cual no puedo decir con exactitud cómo lo vayas a recibir, pero es un proceso. Incluso si has recibido Jesús Cristo, vas a ser enviado al Padre. Y cuando recibas al Padre en espíritu y en verdad, entonces vas a conocer a Jesús Cristo. No hay otra forma. Yo no digo ser Juan el Bautista y no quiero ser. No me importa el nombre, el espíritu es el que se manifiesta. Yo soy hombre. Yo en lo personal yo no puedo hacer nada para llevarte a la promesa. Así como Moisés tampoco lo puede hacer, como Josué no lo puede hacer. Aunque son representaciones de un paso más cerca a la promesa. Es solamente en el espíritu que puedes transcender el cuerpo y elevarte a las cosas que son espirituales. Yo solamente puedo dirigir a unos en el camino que es recto para que se reciba en su forma completa. Porque muchos tienen a Cristo Jesús, es cierto. Su gracia y misericordia es suficiente para causar buenas vidas sobre estas personas. Pero desafortunadamente la mayor gente que cree en Cristo Jesús han sido engañados. Viven una buena vida porque pues Cristo Jesús, aunque no lo reciben en espíritu y en verdad, Él les entrega a ellos, cada quien lo que Él sabe ser justo, les entrega pues un poco de su espíritu. No lo niego. Pero para presentarte perfecto ante el Dios Padre y que puedas tener tú un título como hijo, en verdad, ocupas ser tratado por el fuego. Y el fuego es el espíritu el que hablamos. Hablamos en el espíritu, la verdad de la situación. No más el nombre de Jesús Cristo y una letra muerta, sino en verdad, hoy en día, lo recibes o no. Y tienes que ir por el Padre. Para que tengas un Padre. Si no, pues ¿cómo puedes decir que tienes un Padre? En el cielo, que no ves. No hay nada oculto que no sea revelado. Las cosas se han revelado y porque se han revelado, ahora es requisito aceptarlo. En este sentido decimos nosotros que preparamos el camino para quien lo quiera recibir. Y no olvidemos, Juan el Bautista era un nazareo. Pero continuemos. El reino de los cielos está a la mano. En el inglés dice, está aquí, está presente. Lo testifico. Si algunos lo buscaran. Ya hemos dicho dónde lo pueden encontrar. El reino de los cielos significa o se refiere al reino mesiánico sobre la tierra de Jesús Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Muchos piensan que Jesús Cristo va a regresar y aunque regresara, lo hemos dicho antes, se te iba a pasar porque no lo ibas a reconocer. O sea, nomás basándonos a las imágenes que hay y la gran cantidad de imágenes que hay. Cualquier persona que era blanca, o sea, la piel de color blanca, pelo amarillo y ojos azules, pues se iban a ir tras él. En un día de Halloween, o sea, una fiesta de disfraz, imagínense, todos iban a arrancar por diferentes lados. Así es que ni eso te asegura que lo ibas a reconocer. Por más, no es de venir en persona de la forma que se manifestó como el Hijo. ¿Para qué? ¿Para que sea crucificado otra vez? No. Una vez se entregó como el perfecto sacrificio. Y para aquellos quienes lo buscan la segunda vez, lo encontrarán a salud, pero en el espíritu. Y ese espíritu debe de ser el espíritu tratado que te va a confirmar que has recibido al Hijo verdadero. Y esa persona quien entrega ese espíritu es Haile Selassie I, el quien restaura, es el que ha restaurado el reino de los cielos. Poniendo todo en su lugar, acomodando las cosas como deben ser, alineándolos ellos, desatándolos para quien él quiera desatárselos, y sellándolos para quien no son dignos de recibirlos. Es Haile Selassie I quien le entrega su trono sobre la tierra a Jesús Cristo en el cielo. Que no haya separación en el hombre del cielo y la tierra. Que estemos en el medio, bien amarrados en lo que es verdad para siempre, eternamente, sin confusión, pretendiendo que debemos buscar algo en la luna, o tal vez algo debajo de la tierra. No, está aquí entre nosotros, hoy este día se escucharon las palabras que habla él, quien endereza el camino, que ya está enderezado. Porque Haile Selassie I es un tipo enderecedor del camino. Jesús Cristo es un tipo Juan el Bautista. Estos pasos nomás son transformaciones para continuar en el juego y avanzar al siguiente nivel. Y si no avanzas, te quedaste en el nivel atrasado. Es necesario continuar al siguiente nivel, más elevado. Ahora, Jesús Cristo no tiene un trono, y no tiene una corona, y no tiene un reino. No hay ningún otro reino en la tierra, más el que le entregó Haile Selassie I. Si saben que debe de ser el trono, el reino en la tierra que debe de ser entregado al cielo. Creo que deben saberlo, más esto no puede ser, porque ya fue. Haile Selassie I es quien lo ha logrado. Esto es un hecho que nadie puede dudar o negar, no me importa, que no quieras creer, Rastafari o no. Haile Selassie I, frente a los líderes de las naciones de este mundo, Cristo dijo muy claramente, no hay ningún gobierno, no hay ningún imperio, no hay ningún reino sobre la tierra que sea superior uno al otro, más el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. La palabra expresada con la misma boca del hombre quien la habló, en el espíritu verdadero de Dios, exaltando al Hijo Jesucristo sobre todas cosas, respirando en la palabra el aliento de la vida. ¿Quién ha cumplido esto? No importa quién seas, quién quieras pretender ser, en qué quieras creer, no hay nadie en que puedas tú confirmar con documentos, con video, con audio, con evidencia, con hechos que son reales, que haya entregado su reino verdadero, un verdadero imperio, cristiano-judeo, judeo-cristiano, a Cristo Jesús en el cielo. Solo Haile Selassie I. Esto es algo de que no se ocupa que todos crean, me importa lo más mínimo quien crea. Esto es algo de que es, yo sé que es, nada más puede ser y nada más va a ser. Debemos entender que la gloria es allá y no al hombre. El hombre o Juan debe disminuir, Jesús Cristo y Haile Selassie I van a incrementar. Mencioné eso porque no me importa quién no lo pueda recibir, lo que habla es verdad. Y así debemos de ser, pensar de esta forma, para no tener que estar sufriendo en error, creer que tenemos que tener compañeros quien lo reciban. No es necesario que los rastros hagan lo que los rastros quieran hacer y que las otras gentes hagan lo que los demás quieren hacer. Nosotros somos apartados a él. Hacemos su voluntad y somos fieles hasta el final, en paciencia, porque la paciencia trabaja la fe. Imagínense, si hoy pretendemos que, oh, pues, nadie quiere creer o nadie quiere... O sea, eso no es nuestra posición. Uno debe de vivir feliz y en la alegría que hemos recibido la gloria, la promesa, y que se nos aseguran las promesas. Al cabo, él ya nos demostró que puede resucitar y puede manifestarse cuando él quiere y todo lo que él dice que se va a hacer, se va a hacer. Vemos la confirmación en Haile Selassie I, de todas cosas. Nosotros debemos de vivir en alegría, sin importarnos que nadie nos crea. Ahora, eso no es nuestra misión. Nuestra misión es, bueno, hay muchos detalles acerca de la misión, pero mantener hasta el final esa misma fe que recibimos desde el principio. Imagínense, Jesús Cristo, él sí es perfecto y él tuvo que soportar a todos los pecadores y habló de todos nosotros y nunca perdió fe, porque él sabía desde el principio al final y se llevó esa misma fe hasta el final para ser el principio de todas cosas. Veamos aquí cuánto, bueno, vamos a continuar un poquito más con esto. El reino de los cielos se refiere al reino mesiánico sobre la tierra de Jesús Cristo como hijo de David. Haile Selassie I es quien ejendró a Jesús Cristo, quien lo resucitó, quien le dio vida, a quien nos ha entregado a nosotros fieles y verdaderos, llamado Rastafari. Nombrado así por ser la regla del cielo sobre la tierra, trayendo al cielo a la tierra. La frase derriba de Daniel, donde es definado. Daniel capítulo 2, verso 34 al 36, y el verso 44, y Daniel capítulo 7, verso 23 al 27. Como el reino, el cual el Dios de los cielos establecerá después de la destrucción por la piedra cortada, no por manos. Y es Haile Selassie I esa pierda, o sea, no es una estatua, no es un ídolo, es una persona real. Nadie de nosotros Rastafari lo dibujamos, no lo escultamos, lo creó el mismo creador que ha creado todas las cosas. Es esa piedra, y pues evidencia de estas son las iglesias de la Libela, para ver una señal, si es que podemos verlas. Ahora, después de la destrucción de la piedra cortada, no por manos, del sistema inmundo de los gentiles, vemos la destrucción de la Liga de Naciones, y vemos la Liga de las Naciones Unidas, sosteniéndose con el aliento que les proporcionó su majestad imperial. ¿Qué ha de ser de ellos? Pues sabemos el fin, pero nosotros somos el principio, los verdaderos nuevos líderes de las naciones. Continuando, dice aquí, es el reino por pacto a simiente de David. David tuvo un hijo que se llama Salomón, Salomón tuvo un hijo que se llama David. Ese es la simiente de la cual se habla, David Meñelic I. Dice, bueno, encontramos referencia a esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 7 al 10. Describido en los profetas, libro del profeta Zacarias, capítulo 12, verso 8, que dice, y la casa de David será como Dios en esos días, y el que es débil la defenderá, así como David derrotó a Goliath, Haile Selassie I, igual, misma historia, pero en vida. Y confirmado a Jesús Cristo, hijo de María, por el ángel Gabriel. Lucas, capítulo 1, verso 32 y 33. Aquí es donde hay un detalle que debemos reconocer. ¿Cómo el ángel Gabriel le iba a decir a María que le iba a entregar el reino, si no hay un reino que entregarle, al menos que sí hubiera en la tierra, un reino en Etiopía? Por eso es que Gabriel le prometió, quien es sobre el trono de David, le va a entregar ese trono y esa corona, y va a entregar todas las cosas a tu hijo María. Y este reino será para siempre, ¿por qué? Porque es espiritual, es en el cielo, sin embargo, de la tierra al cielo. Siéntate en mi mano derecha, mientras hago tus enemigos, mi pisadero. La misma cosa está sucediendo, o sea, siéntate a mi mano diestra o derecha, mientras hago todo esto. Por lo tanto, no tienes trono todavía, porque está en mi mano, está en mi poder. Haile Selassie I es ese poder de la primera trinidad, el cual da vida a la trinidad. Con eso, pausamos por lo pronto. Shalom.